Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a un videito con su amigo Diboneos y en esta ocasión les traigo unas uñas muy elegantes y sutiles para estas temporadas o para recibir en nuestro año nuevo y al próximo y bueno en esta ocasión se las traigo en un color rojo tinto con un poquito de rose gold la mezcla que vamos a estar utilizando del rose gold es una mezcla de la colección de rose gold de fantasy neos y este color rojo tinto es de fantasy neos también entonces con esos colores vamos a estar haciendo o fabricando lo que es este set y estamos utilizando lo que es un pincel en número 8, no tiene marca es un pincel número 8, el que yo se lo recomiendo mucho hay algunas amiguitas que me han estado preguntando que pinceles recomiendo ya que ellas van empezando en este mundo de las uñas y pues yo cuando empecé yo empecé con un número 8 muchas personas o en algunos cursos que dan te recomiendan que cuando vas empezando utilices el número 6 por si no eres muy diestro utilizando lo que es el pincel puesto que vas empezando pero yo te aconsejo que te empieces a acoplar a un pincel número 8 ya que con un pincel número 8 se trabaja muy a gusto no son perlas ni grandes ni son pequeñas, son perlas medianas las que vas a agarrar con el pincel dependiendo también de la humedad que tú le pongas al pincel entonces yo si les recomiendo lo que es un pincel número 8 para todas mis chicas que están empezando aquí en este hermoso mundo de las uñas para que empiecen a tratar, o sea para que empiecen a hacer sus aplicaciones y se empiecen a familiarizar, perdón a familiarizar con lo que es el pincel número 8 y bueno también me estuvieron preguntando chicas que si es posible hacer un retoque en unas uñas así como las que estoy haciendo yo claro que si se puede hacer el retoque ya sea cortándole lo que es la extensión de la uña hasta la punta y rebajando lo que es el acrílico de solamente que nos quedaría en la cama de la uña natural pero también puedes hacer el retoque si tú rebajas lo que es el acrílico desde área de cutícula hacia área de punta dejando solamente una capa o una base súper súper delgadita súper delgada y en esa súper base súper delgada vas a trabajar lo que es tu siguiente set igualmente aplicando capas delgadas para no engrosar mucho la uña pero si se puede chicas y bueno ahora si les voy a narrar lo que es el diseño aquí en el dedito del medio vamos a poner lo que es la mezcla de la colección Rose Gold de Fantasineos como pueden ver lo vamos a estar poniendo desde área de peralte hacia área de punta y después terminamos cubriendo lo que es el área de cutícula y a uña natural en el primer dedito que fue el dedo anular estuvimos poniendo el color rojo tinto y solamente le pusimos una franquita en color Rose Gold solamente para darle un toque especial o un toque un poco de brillo y para que las uñas combinaran un poco mejor y aquí a continuación estamos aplicando lo que es la siguiente perla a media uña natural y esta la estamos llevando de lado a lado y después la vamos difuminando ligeramente solamente la vamos a ir difuminando ligeramente chicas no queremos quitar por completo lo que es el acrílico solamente es barrerlo para que se ponga o para que quede uniforme con las siguientes perlas y aquí en el área de cutícula es muy importante ir presionando lo que es la zona de área de cutícula para ir sellando el acrílico y no tener desprendimiento o levantamientos prematuros aquí disculpen un poquito el desenfoque ahí ya empezó a enfocar pero no me había fijado y el lente de mi cámara estaba sucio entonces aquí ya más adelante o desde aquí creo que ya lo limpie y bueno aquí en el dedo índice de igual manera ustedes saben las que ya me conocen trabajo siempre en área de peralte y voy difuminando la perla o la voy llevando hasta el largo deseado de la uña que voy a hacer en esta ocasión son del número 5 recuerden que a mi me gustan mucho los diseños en uñas largas pero recuerden que estos diseños ustedes los pueden elaborar en uñas cortas no es problema puesto que ustedes saben que yo utilizo solamente de un color a dos colores para hacerlos ya que estos diseños son de salón como les digo y les vuelvo a repetir en cada video para todas las personas que son nuevas o van llegando son diseños de salón los que yo les traigo a ofrecer son diseños que son vendibles y son aptos para su mesa de trabajo son diseños que las clientas pueden pagar y pues bueno aquí ya a media uña estamos aplicando lo que es otra perla de este mismo color rojo tinto y la estamos difuminando con las primeras perlas del área de punta para que nuestro color quede lo más uniforme posible y recuerden también chicas que antes de aplicar un color tan pigmentado como en esta ocasión este rojo tinto hay que aplicar una capita de acrílico cristalino en la uña natural para no pigmentar lo que es la uña de ustedes o la uña de su clienta después de esto vamos a pasar a encapsular aquí mojo la base ¿por qué la mojo? la mojo para el momento de estar encapsulando que no me queden esas burbujas o esos grumitos blancos y que me queden encapsulados lo mejor posible para el momento de yo aplicar nuestro finalizador o nuestro brillo finalizado pues si nuestro brillo finalizador no nos queden feas las uñas no nos queden feos o con detalles lo que es la aplicación aquí ya casi por último aplico una perla en área de cutícula un poco más grandecita y difuminos ligeramente esa punta recuerden también esto me lo preguntaron cuando ustedes van a aplicar la perla de área de punta ustedes deben de voltear el dedito 45 o sea hacia la mesa para que el acrílico les corra hacia la punta y nunca les corra hacia piel y así no se les caigan sus uñas por tener desprendimiento prematuro chicas aquí ya estamos limando vamos a limar primeramente faldones después vamos a dar lineamiento a las uñas o sea los laterales y después cuadramos punta ya una vez que hayamos cuadrado vamos a darle una limada envolvente a la uña a la superficie para darle estructura y dejar nuestra aplicación lista para empezar a pulir y después a decorar aquí estamos utilizando una lima de GC estas limas son buenísimas chicas vamos a estar utilizando lo que es el brillo finalizador de GC ese brillo sirve tanto para efectos como para el acrílico o el esmalte en gel pero yo les recomiendo más para efectos el de RS chicas ese está súper bueno no les va a quedar mal ese gel pero este gel y en esta ocasión este gel de GC se lo recomiendo mucho para el acrílico también o para el esmalte en gel ya después de eso vamos a limpiar nuestras uñas para retirar cualquier tipo o exceso de polvo muy 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 bien hay que tallar más o menos no tan fuerte para no lastimar a la clienta o no lastimarse ustedes mismas pero sí para llegar a quitar cualquier tipo de residuo de polvo aquí ya una vez que hayamos limpiado o sea pulido y limpiado las uñas vamos a empezar a decorar vamos a hacer una media fila de dos suaroskis de dos en dos perdón hasta media uña y más hacia la punta vamos a estar poniendo otra filita de la punta hacia media uña pero sin encontrarse las dos filas o sea solamente vamos a dejar un espacio entre las dos filas para que este diseño para que esta decoración se vea diferente a las que hemos estado haciendo aquí en el canal y ustedes tengan un poquito más de opciones en cómo acomodar los cristales ya que muchas me preguntan cómo darles ideas de cómo acomodar los cristales y es lo que yo hago chicas yo mientras voy haciendo el video mientras voy preparando las uñas yo las voy acomodando como se me va ocurriendo en el momento recuerden que yo no yo estos videos no los o sea cómo les puedo decir no los hago y después ya los no los cómo les puedo decir o sea no me los imagino y después realizo el video no yo me siento en mi mesa chicas y conforme me vaya saliendo el diseño o el video pues si el diseño lo voy realizando voy haciendo un video para mostrárselos a ustedes recuerden que tener imaginación es parte de este trabajo para así poder ofrecer ofrecer un poco más de set diferentes a nuestras clientas ya aquí por último vamos a aplicar el gel de GC para darle finalizado finalizado a este set perdón y yo este les quiero decir que muchas gracias por tantos suscriptores por tantos suscriptores que se están uniendo por todos aquellos bellos comentarios que me dejan cada persona que se va uniendo me dice que muchas gracias por encontrar mi canal que porque si los enseño bien y les gusta mi forma de narrar los videos o mi forma de expresar las ideas y pues yo les agradezco agradezco bastante también las invito a que me regalen un super like si este diseño les ha gustado que me dejen los comentarios que les pareció la combinación o el resultado final que le quitarían que le pondrían y que se suscriban a este canal si no están suscritos y de casualidad andan por aquí y cliquen en la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez de un video nuevo que yo esté subiendo recuerden que apenas estoy agarrando el hilito de nueva cuenta como antes de un video por día ayer no subí video pero bueno le subían ciertos videos entonces ahí vamos más o menos ya agarrando el hilito ese es el resultado final recuerden compartirlo en sus redes sociales para que más gente se anime aquí a suscribirse al canal y pues bueno esperando les haya gustado bastante este video chicas este resultado me gustó mucho está glamurosón está para tipo estas temporadas para recibir nuestro año nuevo esperando que les haya gustado si lo recrean compártanmelo por instagram y síganme por instagram en la descripción del video estará lo que es el link a mi instagram y por allá las espero bueno pues aquí ustedes mientras ven el diseñito como es que quedó yo les doy muchas muchas bendiciones y ojalá que hayan pasado muy felices fiestas y próximamente un año nuevo entonces pues también recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Divo Neos y nos vemos hasta el próximo video chayito valdez chayito valdez chayito valdez